El personaje de hoy ha estado en muchísimas, pero muchísimas novelas, tanto de Caracol como de RCN, entre ellas Los Tacones de Eva, Los Victorinos, La Selección, Las Muñecas de la Masia. Bueno, hay una lista tan larga que no podría terminar. Además de eso, ha estado en por lo menos 11 películas. Hay una película que se está pasando en Netflix que se llama Feo pero Sabroso. Forma parte del elenco de esa película. Pero antes de que él hable, les voy a poner un audio de uno de los personajes más queridos que él ha hecho. Vamos a ponerlo y ustedes más o menos van a tener una idea de quién estoy hablando. ¿Quieres quemar el timbre o qué? ¿Cuál es el afán? Se ponga a pararle bolas a esa gente. Esos son unos sin oficio, unos zánganos, unos resentidos sociales, microlax. ¡Despiértese! Eso le pasa por ponerse a andar en un carro que ni le correspondía ni le corresponde, señor. Señor, usted se puso a asustar la pobreza y el asustado fue usted. ¿Un mojicón de tienda no se las puede dar de por qué? ¿Quién le dijo? Pues que este tonto se pone a dárselas de arrogante, de petulante, de pedante. ¿No? Andar en carros finos a mostrar tarjetas de crédito, a mostrar fajos de billetes, a ponerse los vestidos de vendedor de seguros. Sin indirectas. Sin indirectas. No me diga que me iba a quitar el saludo porque era rico, o sea, majadero. El diablo es puerco, se lo dije. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Jorge Herrera, quien interpretó, como todos bien lo conocen, a don Hermes Pinzón. Pero, pues, Betty Lafea ha sido uno de los papeles más importantes, pero él también ha tenido cualquier cantidad de otros papeles supremamente interesantes. Pero vamos a darle la bienvenida y preguntarle cómo se siente el día de hoy. Le habla Karina González. Bienvenido a Satélite. Hola, Karina. Karina, muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes y ser escuchado por su audiencia. Muy amables. No, muchísimas gracias a usted. De verdad que sí, por su tiempo. Bueno, yo sé que el tema de Betty es algo que ya se ha tratado mucho y vamos a evitarlo porque usted es un actor que tiene tantos personajes importantes que no vamos a encasillar, no nos vamos a enfocar en Betty. Hay muchos proyectos nuevos que inclusive ha hecho que la gente de pronto no sabe, ¿no? Y bueno, pero sí tengo que hacerle una pregunta. ¿De dónde salió el diablo es puerco? ¿A quién se le ocurrió? ¿A Fernando Gaitán o a usted? El diablo es puerco es de autoría de mi abuela Matilde. Entonces yo empecé a incorporar en las grabaciones, lo volví algo, volví un leitmotiv del personaje, ¿no? Y entonces finalmente el escritor, el libretista Fernando Gaitán optó por ya escribirlo en los libretos, ¿no? Por apropiarse, mejor dicho, de esa forma de hablar de Hermes que lo caracterizaba. Entonces ya quedó incorporado ahí, quedó patentizado, mejor dicho, ¿no? Y ya se volvió, se volvió la forma de identificar a don Hermes Pinzón Galarza. El diablo es puerco. El diablo es puerco, pero ¿sabes por qué, no, Karina? No, explíquenos eso. Es que mira, mira que no es un problema de higiene ni nada de esas cosas, ¿no? Porque el diablo, imagínate, pues, ¿no? No tiene, no tiene esos problemas. Si no, que en una oportunidad yo llegué a Cali a visitar a mi madre y entonces mi madre me dijo, mi madre, pues, la hija de mi abuela, ¿no? Sí. Me dijo, usted está diciendo el diablo es puerco en ese programa, pero le falta la segunda parte del dicho. Porque la segunda parte del dicho es, por eso tapa y destapa. O sea, el diablo es puerco porque tapa y destapa. Y efectivamente es lo que ocurre, ¿no? Cuando le quieren tapar a alguien lo que puede haber cometido lo que sea y le tapan y le tapan y es como si no hubiera pasado nada con él. Y lo contrario, a veces le destapan a la gente cosas que ni se ha imaginado cometer. Y entonces lo embarran y lo enredan y le crean un problema en la vida. Y fíjate, es porque el diablo precisamente se ha encargado de destapar cosas que ni siquiera han ocurrido. Es que una frase le habla a Cyril Guido. Bueno, lo que pasa es que Karina lo pregunta porque quedó tan grabado que se volvió una frase en nuestra familia donde nosotros le decíamos uno al otro, acuérdate, acuérdate, diablo es puerco. Entonces cada vez que le decían, mira, como ojo, ten cuidado, no sé qué. Claro, 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 claro. Bueno, y... Ojo con las tentaciones. Con las tentaciones. Tentaciones, exactamente. Bueno, y usted está casado con Amparo Conde, que es otra extraordinaria actriz, además de profesora de actuación y de teatro. Han hecho muchas obras de teatro. ¿Es muy difícil trabajar junto con su esposa? Pues a veces se torna difícil porque ella tiene a su cargo algunas responsabilidades administrativas. De hecho, ella fue miembro de la Junta Directiva de ACA, que es la Asociación Colombiana de Actores. Fue miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Gestión, que es nuestra otra organización de actores. Y entonces a veces se ocupa en labores administrativas, pero no, con ella, pues como venimos trabajando desde hace rato, entonces ya hemos desarrollado, digamos, una relativa habilidad para nuestro trabajo. El que mantenemos constantemente. Estamos terminando en este momento la última obra que escribí, bueno, una de las últimas obras de teatro que escribí, que se llama Camaleón. Sí. Y que pensamos elevar, subir a la plataforma, a la plataforma que se llama verteatro.co, que es una plataforma en la cual, pues, varios artistas colombianos y de otros países de Latinoamérica están subiendo también sus contenidos, ¿no? Sí. Bueno, usted ha hecho tantas cosas, ha hecho novelas, ha hecho películas, ha hecho teatro, ha escrito un libro. De todas las cosas que ha hecho, ¿cuál le gusta más? No, mira, yo trato de combinar, ¿no? De combinar todas esas prácticas artísticas que en últimas resultan afines. Sí. ¿No? Ahora que he estado aquí un poco contra mi voluntad en el encierro, ¿no? No es cierto, en este confinamiento, pues, he también aprovechado para dar rienda suelta a mis condiciones de pintor, ¿no? Wow, esa sí no la conocía, porque hasta cantante es. Sí, no, esa no, esa es muy desconocida. De pintor en ciernes, aunque de alguna manera en la escena, la escena es un arte muy integral y ahí concurren, pues, de alguna manera todas las otras artes. Y yo muchas veces he diseñado mis propias escenografías, los vestuarios, a veces el maquillaje, a veces he realizado máscaras para obras de teatro, ¿no? Para mis propias obras de teatro o las obras de teatro de otros, he compuesto música para teatro, compuesto música para televisión. O sea, he ido ahí como combinando y adelantando distintas prácticas artísticas que logran integrarse finalmente en la escena, ¿no? Como te decía. No hay duda que ha usado todos sus talentos. ¿Qué le falta por hacer? ¿Qué le falta por hacer? Es increíble. Bueno, no, falta mucho por hacer. Uno siempre tiene proyectos. En este momento estoy cerrando, porque estamos revisando, estamos dándole una última revisión a la novela más reciente que escribí, que se llama La Niña ha Regresado, que es una novela histórica, que habla de la llegada de nuestros ancestros españoles a América. Sí. Y sobre todo el regreso, ¿no? Porque no sé si es de todos sabido, pero el tal Colón, el tal Colón, ¿no? El tal Colón, que es un personaje misteriosísimo, ¿no? Sí. Arrancó de aquí para allá, hacia la península, un poco tratando de ganarle la delantera a Martín Alonso, que era el otro capitán de navío que venía con él, Martín Alonso Pinzón. Ah, pues. Pero será familia. Será familia. Y aquellos pinzones, aquellos pinzones, ¿no es cierto? Sí. Y lo que la gente no sabe, y esto pues también puede ser en gran medida parte del embuste de este señor, porque lo que sí era un mentiroso redomado, ¿no? El tal Cristóbal. Entonces, parece ser que tuvo muchas dificultades en regresar. Sí. Casi que no llega. Casi que no llega. Casi que no puede ni siquiera llegar a comunicar la noticia de su descubrimiento, de lo que él creía que había descubierto, ¿no? Porque casi naufraga primero al frente de las Azores, luego al frente de Portugal. Entonces, es esa aventura de la salida desde la Española hacia la península, desde la Española, pues, ahí es la que hoy en día es Haití, Santo Domingo. Así es. Hacia la península, hacia Castilla, ¿no? A encontrarse con los reyes, y casi, según parece, según dice, según cuenta, y según cuenta el padre de las casas, y según cuentan, pero pues no se sabe cuál es más embustero, ¿no? Casi que no llega. O sea, casi que no llega a comunicar la noticia. Por eso la novela se llama así. La niña ha regresado, porque él usó la niña, la carabela, la niña, para ir. Sí. Y la novela va hasta el momento en el cual el tal Cristóbal se devuelve en el segundo viaje, ya se viene con 20 barcos, ya en un viaje abiertamente de colonización, ¿no? Entonces, la novela está ubicada ahí en ese espacio, en esos meses que transcurren entre la salida, entre el retorno del primer viaje y la venida del segundo, de la segunda, sí, la segunda venida de Colón hacia acá. No hay duda de que esta cuarentena ha permitido a los escritores, como usted, desplegar toda su imaginación, ¿no? En estas historias, y eso es un punto a su favor. Karina, hay una cosa muy curiosa a propósito de la cuarentena. ¿Cómo te parece que cuando el tal Colón viene, con su gallada, pues, hacia acá nuevamente, Colón está muy enfermo en ese momento. Colón tiene contagiado un virus, ¿verdad? Eso está comprobado históricamente. Tiene un virus y algunos de la tripulación con la que viene la niña tienen el virus y lo traen el virus. Claro, y contagian a los indios también acá. Y contagian a los indios y más, mejor dicho, los indios que perecieron en una gran cantidad, claro, la fuerza y el ímpetu colonizador los diezmó muchísimo, ¿no? Pero los virus, esos sí los menguaron completamente. Los virus acabaron casi con la población indígena del continente. Esa es la verdad. Imagínate tú. Entonces, la novela termina ahí. Precisamente cuando Colón viene y llega otra vez a la española y ya está enfermísimo, lo tienen que atender porque el hombre está de cama y permanece en cama mucho rato antes de recuperarse. Se salva. Y es por eso muchas veces nosotros aquí en el programa decimos, mira, vamos a dejar de decir la malicia indígena, vamos a empezar a decir la malicia española o en este caso ítalo-español porque... Por Colón. Sí, no me parece justo la frase. Finalmente, hay una incertidumbre en este momento sobre su origen, ¿no es cierto? Sí. Pues todo el mundo se lo pelea, la verdad es que no se sabe exactamente dónde es, pero pues el cuento, es que esto es importante que ustedes lo sepan, también porque Colón, el tal Colón, el tal Colón, que parece ser que se llamaba realmente Yona, ¿no? Ah, sí. Entonces, el tal Colón tenía un problema de distralia, tenía un problema de distralia, que no pronunciaba. De repente se les parece algún personaje nuestro de hoy en día, ¿no? Pero el problema entonces no pronunciaba, no pronunciaba, tenía un problema, entonces parecía, donde fuera parecía extranjero. Claro. Porque hablaba muy raro, Colón hablaba raro, esa es la verdad. Sí, sí, sí. Pero quizás no era italiano, quizás era español con... Bueno, pero tú sabes que en Génova, en Génova, Italia, ahí está supuestamente la casa donde nació Colón, y nosotros fuimos. Eso dice, sí, 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 hay una casa. Y lo mismo dicen, claro, lo mismo dicen en Barcelona, y lo mismo dicen en Pontevedra, en Galicia, y lo mismo dicen en Portugal. Pero todo parece indicar que el hombre es, sobre todo, y esto sí es, cada vez está más cerca la investigación, ¿no? De determinar que Colón era judío. Sí, sí, cuando escuché la parte de Jonás, yo dije, bueno, entonces, obviamente es un hombre judío, entonces... Era judío el hombre. Pero es increíble, es si es... Judío converso. Sí, es cierto como muchas veces, a través de la historia, empezamos a, digamos, a... Atar caos. Atar caos, y atar como los diferentes personajes para nosotros. Una vez nosotros estábamos en el colegio de mi hija, y ella estaba diciendo, tenían que hacer la presentación de varios países, de dónde venían, esto fue en Estados Unidos. Entonces, nosotros, obviamente, teníamos la mesa con Colombia, y a los dos mesas estaba una señora, que es libanesa, que tenía su mesa con todo de Libano. Y la señora, cuando vio que teníamos a Shakira en los personajes, digamos, colombianos, dijo, ella no es colombiana, ella es libanesa. Y yo dije, bueno, pero ella es la de ambas cosas. Y ella es orgullosa de todas sus diferentes partes, pero sí. No, nos armó un lío tremendo. Y nos armó un lío, pero es una... ¿Cómo te parece? Tuvimos que movernos de mesa y todo, la cosa fue tremenda, pero bueno, sobrevivimos la situación. De igual, yo quería preguntarle ya, para darle chance a mis compañeros, porque no quiero acaparar todo. Tengo muchas preguntas para usted, pero imposible terminar el día de hoy. Pero, trabajar con Fernando Gaitán, que era un hombre tan inteligente, y con ese elenco tan fuerte, tan talentoso, y esas escenas que daban tanta risa, ¿cómo hacían ustedes para aguantar la risa y contener...? Bueno, obviamente, ustedes saben cómo hacerlo, pero ¿se sentía ese ambiente en donde había momentos que no podían aguantar la risa por una escena? Sí, claro, claro. Hay una anécdota que yo a veces refiero, ¿no? Ustedes saben que la risa de ganso, pues, la... Sí. Esa risa, esa risa la inventó Ana María. Ah, claro. Ana María Orozco. Sí, sí, claro. Claro, ella inventó esa risa. De hecho, todos inventamos de alguna manera nuestros personajes con la ayuda de Mario, pues, el director, por supuesto. Sí. Pero entonces, llegó un momento en que estábamos en escena, don Armando, Betty y yo, íbamos en el carro, ¿no es cierto?, uno de los primeros capítulos. Que se vara. Sí, que se vara el carro y que sopelo, y no sé qué decir. Chancletielo, chancletielo, sopelo. Con don Armando, ¿no es cierto? Y entonces, yo ahí, en esa escena, me río por primera vez, y entonces Ana María me volteó a mirar, como diciendo, pero, se está riendo, se está riendo con mi risa, ¿no? O sea, yo se la expropié. Y esto es un consejo para los actores, ¿no es cierto? O sea, uno tiene que aprender a copiar. Claro. Uno tiene que aprender a copiar de sus compañeros lo que mejor convenga al proyecto. Aquí tenía un sentido, ¿no? Aquí tenía un sentido. Pero el papá de Betty lo heredó de su papá. Claro, pero el espectador lo leyó así. Ah, la risa heredó, así como heredó la habilidad para los números, para la economía. Pues claro, ah, la risa también la heredó el papá. Pero fue, en la realidad fue exactamente al revés. La risa la inventó ella y yo se la, se la, se la, se la expropié. Se la copió. La heredé de ella. Bueno, Mateo Guaidos le va a hacer la siguiente pregunta. Buenas tardes, Jorge. Yo quiero saber cuál es la opinión de usted, quizás el panorama de la televisión colombiana y el cine colombiano, porque se nota que quizás estamos viendo un pico en la calidad de las producciones, más y más quizás empresas internacionales se están interesando de hacer sus producciones aquí en el país. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo ve los cambios que quizás se notan aquí en el país? Mira, yo vivo, voy a hacer una confesión voz populi en este momento. Yo vivo un poco preocupado por la situación del cine y de la televisión. Porque uno pensaría, después de una producción como Betty la Fea, con tal impacto a nivel mundial, uno pensaría que de ahí la televisión colombiana se iba a disparar y entonces iba a lograr. De hecho, una cosa muy curiosa, la televisión colombiana le abrió las puertas internacionalmente al cine. Cosa muy particular. Sí, normalmente es lo pues. Pero fíjate que no ha ocurrido tan así, ¿sabes? Porque de repente se pusieron a hacer, descubrieron lo que las empresas que hacen televisión piensan que es una beta muy grande, entonces es ponerse a hacer programas de narcotráfico y de violencia solamente. Y no, no sé si vieron una película que hicimos, por ejemplo, en Cali, que se llamó Ciudad del Lirio. No sé si la conocen, esa película. No, no la he visto, no la he visto. Es una coproducción con España, casualmente. Y es una película rosa, por decirlo así, ¿no? Donde el protagonista es un grupo de bailarines de salsa, ¿no? Y bueno, es una opción, o sea, eso es parte de nuestra realidad. Ah, sí, no, no, yo sé cuál es. No todo puede ser, si habla de Colombia, si no habla de narcotráfico, entonces no es colombiano. No, eso no puede ser. Sí, exacto. Se volvió muy monotónico. Eso, por ejemplo, es una preocupación muy grande. Casi que podría confesarles que yo a veces, inclusive, trato como de sacarle el cuerpo a esa temática porque me aburre. O sea, yo no sé los espectadores si están ya saturados de esa temática o no, porque entonces las empresas piensan que eso es lo que venden. No, la gente puede ofrecer muchas cosas a la gente y la gente la va a recibir con mucho agrado porque precisamente lo que se requiere es que haya una programación variada, ¿no? No que sean todo el mundo con el mismo tema y además hacen sagas, ¿no? Entonces hacen la primera, la segunda. Esa película en Cali, perdón, esa película en Cali se trató, creo que de una caleña. De un español, de un español que viene. Que se enamora de una caleña. Sí, claro. Sí, yo la he visto, yo la he visto. Y que el abuelo era dueño de un restaurante, de un, ¿cómo se llamaría? ¿Bailodro? ¿Usted era el dueño del restaurante, el abuelo? No, yo era el dueño de una academia de salsa. Eso, de la academia de salsa, donde el español aprende. Muy buena la película. No, espectacular esa película. Vaso de leche, vaso de leche se llamaba. Y esa coproducción fue con Antena 3 o qué casa de producción en España? Era una coproducción con España, con la señora, se llamaba en este momento, Elena Manrique, la productora española, que llegó a Cali y entonces le, medio le mostró, llegó por otras razones, llegó a dictar una charla, es decir yo, un seminario que había sobre cierto tema del cine latinoamericano e hispanoamericano. Y la señora se encariñó, apenas le mostraron, medio le mostraron el proyecto del guión, dijo, le apuesto al guión y le metió la plata y fue una producción con 64 films. No, y lo está mostrando en Netflix, yo lo vi. Sí, lo vimos a través de Netflix. Y la razón que yo pregunto, la razón que pregunto, por ejemplo, Antena 3, para mí. Y lo mismo el feo más, feo pero sabroso también está en Netflix. Ah, sí, pero suena como mi biografía, feo pero sabroso. Eso sí se hizo para Netflix. Quería preguntarle a Mateo si conoce a los hermanos Aiyon. Los hermanos Aiyon, no. Los hermanos Aiyon son dueños de una empresa, fue con los que hicimos, feo pero sabroso. Ah. Ellos son unos productores colombianos que viven en Los Ángeles, precisamente. Interesante. Sí. Los hermanos que sí conozco son los hermanos estos venezolanos que trabajan con Ron Howard, que están, pero los hermanos colombianos no lo conocen. Eso no lo, sí, no lo sabía. Chévere ubicarlos, chévere ubicarlos porque ellos han venido, acá ya han hecho varias películas. El año pasado hicimos esa y luego ellos hicieron dos películas más. O sea, ellos produjeron con su productora de aquí, pues aquí en Colombia. Sí. Ellos viven allá realmente pero cuando hacen, pues no sé si hayan hecho películas allá, seguramente también. Claro. Hicieron tres películas seguidas el año pasado. Tremendo. Entonces, primero hicimos esta, feo pero sabroso, y luego ellos hicieron una película con Adriana Botina, que se llama Sin pecado concebida. Claro que sí, yo he visto la promoción, claro que sí. Y otra comedia, otra comedia. Otra comedia, sí. Ellos se han especializado en comedia. Y bueno, y de eso quería hablarle yo, porque entonces ese es el otro asunto de la televisión y el cine. Vivimos como atrapados, ¿no es cierto? Por un lado, la televisión colombiana es básicamente melodramática, ¿no? Sí. Y eso pues tiene mucho que ver con México y tenía que ver con Venezuela, con las producciones de telenovelas venezolanas, que todas son como el mismo género, como si no hubiera otras posibilidades para hacer televisión. Entonces, todos le apuestan al melodrama. Sí, a la familia rica. Claro, y por otro lado, el cine gringo, que ese es otro comentario que quería hacerles últimamente, el cine gringo es también en un 98% melodramático. Sí, sí. A veces hay eso. La comedia se ha desaparecido bastante en Estados Unidos, eso afortunadamente. Demasiada violencia también. Especialmente los tipos de películas que están haciendo, produciendo aquí en Colombia. Ahora, una pregunta, me pareció bastante interesante. Bueno, primeramente, usted dijo que hizo la pregunta, no sé si la gente se está saturando del contenido de narcos. Yo creo que aquí en Colombia definitivamente, pero te puedo confirmar que allá en los Estados Unidos no. A los gringos les encanta ese contenido de narcos y la violencia y plata o plomo. Y lo que yo leí, un artículo muy interesante sobre esta imagen que tiene Colombia, que ha sido un poco negopositivo, porque muchos americanos llegan a Colombia esperando, quizás pensando en el morbo, pensando en lo que han visto en programas como Narcos, y encuentran otra cosa. Y se sorprende. Y se sorprende. Entonces el impacto es todavía más grande. Pero la pregunta que le quiero hacer es, cuando tú ves algo como Narcos, que fue grabada aquí en Colombia, se trata de historias colombianas, pero muchos de los actores no son colombianos. Pero haciendo papeles de colombianos, hay muchos puertorriqueños, mexicanos, hasta brasileños, hasta brasileños, el que hizo Pablo fue brasileños. ¿Por qué cree que eso pasa? ¿Es algo que falta aquí en Colombia o quizás es el caso que tenemos que mandar más actores colombianos al extranjero? Y como hicimos con los jugadores de fútbol, un poquito lo mismo, ¿no? Sí, exportar un poquito más. Exportar. Exportar talento. Exacto. Pero después traerlo de vuelta. Sí. ¿Qué falta ahí? Yo creo que, por lo general, ¿sabes qué ocurre con ese tipo de producciones? Que se piensa, a veces equivocadamente, ¿no? Que si tú pones un elenco plurinacional, latino, ¿no es cierto? Entonces eso como que va a asegurar mejor la difusión, la proyección de la película o de la serie. Entonces si tiene un actor que tiene un reconocimiento en determinado país, dice, entonces, claro, entonces ahí la audiencia va a estar pendiente de que ese actor va a estar y se va a sintonizar. Pero eso es, en general, una equivocación. Pues la prueba es precisamente Betty. Betty es un producto eminentemente colombiano y mira el impacto que ha tenido a nivel mundial. O sea, de repente estuvo invitado porque no sé si se acuerdan que llegó... Más de 20 versiones, creo, ¿no? Llegó una señora chilena y también trabajó una señora venezolana. Sí. Y luego llegó un chico por allá irlandés, francés, y también estuvo ahí. Sí. Y sí, pero básicamente todo era elenco, lo que dicen, talento y técnicos colombianos. Entonces, sí, no, eso es, yo creo que precisamente de esas visiones equivocadas que estamos hablando, que tienen las productoras de cine y televisión. Sí, es que me gustaría ver precisamente un poquito más cómo se ve en España, como estuvimos hablando, como Antena 3, que está haciendo programación original en nuestro idioma. En México hay un equilibrio mucho más grande de ese melodrama con comedia y vemos lo que están haciendo Derbez en las producciones internacionales, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con Jorge que creo que faltan otros tipos de géneros. Por lo menos estamos viendo quizás, ok, ahora vemos las novelas un poquito más que se tratan de la historia, que yo creo que es un buen paso. Pero, por ejemplo, uno de los géneros que es más popular para la exportación es los programas de detectives. Yo creo que se podría hacer una serie de detectives aquí en Colombia y sería fabuloso y fanático, Mateo lo sabe, yo soy fanático, fanático, por ejemplo, de Agatha Christie, Hercule Poirot, todo eso de diferentes series Montalbano, el italiano. El italiano que lleva cuántos años haciendo Montalbano. Y se ha exportado a todos los países. Sí, claro. Y eso yo he imaginado precisamente una serie como esa acá. Pero antes de entrar a algo muy importante que Jorge nos va a comentar, quiero dar la oportunidad a Benjamín Gutiérrez para hacer su pregunta. Adelante, Benjamín. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? Bendiciones desde acá, desde Barranquilla, desde la casa. Quiero una pregunta, más que una pregunta, es como un comentario sobre el tema de las novelas. Siempre hemos catalogado las novelas según el país. La venezolana tiene su estilo, la mexicana tiene su estilo, pero la colombiana, nata colombiana, siempre es diferente. Recordemos los casos como Café, La Hida de Blanco, La Juana, Moquete y La Fea han dejado una marca en los países que me se ha presentado. Yo te hago una pregunta y es, ¿por qué hemos dejado de hacer tantas novelas de la calidad colombiana y nos hemos metido más en lo internacional? Sí, se nos ha pegado lo que no debería haberse nos pegado, ¿no? Sí, esa es la verdad. Sí, yo quería ponerles un ejemplo muy práctico. Hay una película que se llama, no sé si la vieron, una película que se llama El Mayordomo. ¿No? ¿Usted la recuerda? Yo me acuerdo de eso, sí. El Mayordomo. El Mayordomo es el mayordomo de la Casa Blanca. De la Casa Blanca. Sí, sí, sí. Ah, claro que sí. Dicen que es la película que hizo llorar a Obama. Con Forrest Whitaker. Es espectacular esa película. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Bueno, esa es, a propósito, Benjamín, esa es una excepción. Bueno, fíjate que la película, El Mayordomo es un negro, ¿no? El Mayordomo de la Casa Blanca. Un negro que está ahí durante no sé cuántos periodos presidenciales. Entonces está al lado, trabaja como 40 años en la Casa Blanca, siempre con el problema, que es muy curioso, siempre con el problema que tiene, ¿no? De que el jefe personal de la Casa Blanca no le quiere subir el sueldo. Y él entonces recurrentemente va ya a pedirle, y finalmente se aburre en la Casa Blanca porque el tipo no le quiere subir el sueldo, no le sube el sueldo, ¿sí? Entonces, fíjate que la película podría detenerse, ¿no? En la cosa de la violencia racial, que lo tenía de papaya, ¿no? Sí, claro. Pero no lo hace. La película tangencia el tema de la discriminación racial, pero sigue ocupándose del problema del mayordomo, ¿sí? De una forma cotidiana. Y su transcurrir. O sea, esa película es excepcional porque es otro género. Así es. No cae en el melodrama nunca. Así es. No cae en el melodrama. A pesar de haber hecho llorar a Obama, pero eso es por otras razones. Otras razones de identificación, ¿no? Sí, sí. Porque aquí no era el presidente negro, sino que era el mayordomo de la Casa Blanca. Así es. Esa película es excelente. Excelente. Es excelente. Tratada con mucha calidad. Entonces, yo sí creo que hemos tenido momentos, Benjamín, en que nuestras producciones han tenido como una variedad, ¿no? Acuérdense ustedes de producciones que están basadas en nuestras obras literarias y grandes producciones que se hacían en aquella época, pero de pronto nos volvimos monocordes, ¿no? Nos volvimos que todo es igual a todo y eso sí es muy aburridor porque, no, es que mira, hace el ejercicio, prende un canal de esos donde estén pasando una telenovela mexicana y verás, están llorando, con toda seguridad están llorando, alguien le está pegando a alguien, alguien le está insultando a alguien y el otro se está defendiendo porque eso es lo típico del melodrama. Y alguien le está ofendiendo y el otro se está defendiendo. Incluso hay actores que son conocidos por la cachetada, que es como icónico. Sí, sí, sí. Pero yo creo que, yo tengo una pregunta que enlace con lo que preguntó Benjamín, porque yo pienso que parte de lo que se ha perdido, y cuando pienso, teníamos mucho más actores como usted antes, actores de personajes, y esa parte que usted contó de tomar cosas en su vida, o experiencias, o de otros actores, y aplicarlo a crear un personaje, es una cosa que se ve menos y menos, creo que también, ¿cierto o no? Sí, es que sabes, mira, en este momento hay un problema muy grave, muy grave, que invadió la televisión e invade el cine, y además hay directores, inclusive, que lo tratan de justificar, y es el ingreso de la actuación llamada natural, de los actores naturales. Entonces, eso sí fue la entrada de la mediocridad en el trabajo escénico del cine y la televisión. O sea, actores que solo tienen pinta, básicamente. Sí, no, actores que no tienen formación, entonces, es que me pasó con una película, que no quiero mencionar ahora su nombre, ¿no?, para la cual hice casting, hice casting con un amigo, y entonces nos dijeron, vamos a tener un problema ahora, porque no vamos a poder decidir cuál de los dos preferimos, porque los dos son tan buenos, y de repente vieron pasar al señor que cuidaba, esto es verdad, que cuidaba los carros ahí, y entonces dijeron, oye, pon el señor ese, mira, qué aspecto, ponlo ahí, oye, este, y él es el protagonista de la película. No, por favor, mira, si tú vas a hacer cine documental, muy bien, porque por supuesto que tienes que registrar la realidad, ¿no?, de la manera más exacta posible, pues estás haciendo un documental, pero estamos hablando de cine de ficción, y el cine de ficción no lo puede hacer cualquiera. Pero ese es otro problema, es que se ha mezclado la realidad con ficción ahora, porque por eso es con esta historia ficción, ¿verdad?, de combinar hechos reales con la ficción, también ha borrado la línea, ¿no? Bueno, hay algo que sé que están promoviendo, que está promoviendo, un nuevo proyecto, con la película, que por cierto, estuvo nominada al premio Macondo en el 2018, el juego del ahorcado, ¿verdad? Ah, claro, sí. Cuéntenos un poco de ese proyecto de los autocines, que se están tratando de abrir paso ahora en Colombia, dado a la situación de la pandemia, que a mí me parece una idea maravillosa. Claro. Para motivar, ¿no?, también esa industria. Cuéntenos un poco al respecto. Sí, bueno, hace poco se abrió, digamos así, esa posibilidad del autocinema en la ciudad de Medellín, ¿no?, en el autocine Belisario, con esta película que hicimos hace unos años, pero que ahora encontró un nuevo espacio y una manera de que el arte, la práctica artística y la práctica actoral, pues no decrezcan por estas circunstancias en que vivimos obligatoriamente en este momento. Sí. Entonces, les comentaba que está previsto que a partir del 15 de este mes, del 15 de julio, también se abran otros autocinemas en Bucaramanga, Cali, Barranquilla, creo que es también la tercera ciudad que está prevista. Sí. Sí, y bueno, y otra serie de poblaciones en las cuales se va a producir esta posibilidad, ¿no?, de que el cine, de que el cine por lo menos se pueda empezar a rescatar, ya que todo se ha detenido. Es que, no sé si le comentaba a Ciri hace poco, cuando empezó la pandemia, yo había empezado a rodar una película. Entonces, empezó un día de rodaje. Un día, el otro día dijeron, no, ya no, no más. Queda aplazado esto indefinidamente, y te estoy hablando de los comienzos de marzo, cuando se empezó a rodar, ¿no? Entonces, no, yo creo que hay que apoyar esta posibilidad. Ahora están poniéndole problemas en todos los lugares, ¿por qué no? Resulta que hay que someter a discusión y a aprobación si se autoriza o no se autoriza la frecuencia para transmitir el sonido de la película, que eso no existía. Se inventaron ese chicharrón para ver entonces cómo derivan de ahí, me imagino, algún impuesto. No, hombre, no, no, no. Y eso ha dificultado el desarrollo del proyecto. Pero no, el proyecto sigue adelante. Sí, yo estaba hablando con Jorge y con Miguel Urrutia, que es el director, precisamente sobre ese tema, que en este momento, en Estados Unidos, cuando tenían el autocinemas, primeramente, y por muchas razones, también por presentaciones y eventos, la transmisión con baja potencia, creo que es hasta 3 kilómetros, 5 kilómetros, Tony Ariza, se habla mejor, nuestro corresponsal en Los Ángeles, pero hasta cierta distancia se permite sin licencia. Y ahora se ha inventado una cosa nuevecita, donde ahora se tiene que hacer permiso, aunque para una transmisión de baja potencia aquí mismo, para, digamos, para medio kilómetro, que tienen que tener todos los permisos. Y eso es lo que está frenando este proyecto de autocinema en este momento. Sí, qué lástima, qué lástima. No, porque nosotros necesitamos medios de distracción, y es una manera segura, es una muy buena opción. Muy buena. Yo entiendo que en vez de apoyar esto, cómo están poniendo estos pereques para frenarlo, y al nivel nacional, ¿qué es eso? Pero ya hubo alguna presentación en Medellín, ¿verdad? Sí, sí, claro. ¿Y cómo les fue? Me imagino que mucha gente... Hubo lleno, hubo lleno, pues lo que permite el espacio del autocinema, hubo lleno todos los días, en todas las funciones. Claro. Sí, claro. Claro, porque la gente está ávida de ver cine, de tener prácticas estéticas, y el cine se las permite. No, y además de salir de la casa. Las prácticas socializadas, claro, donde haya un grupo de gente, porque uno, claro, aquí, con la virtualización, pues tiene que bandearse mientras tanto, pero eso no, por supuesto, no es suficiente. Llega un momento en que se agotan las posibilidades, ¿no? Bueno, a nosotros definitivamente nos gustaría que nos avisaran cuándo va a salir el autocinema. Yo hablé con Miguel y Jorge y Jorge no van a avisar. Porque, por favor, o sea, yo sé que... Claro que sí. Esta es la primera vez que se escucha de pronto en la ciudad de Barranquilla esa posibilidad, y sé que la gente estaría muy abierta a eso. Bueno, para terminar, no sé si hay alguna otra pregunta, pero quería hacerle a él... No, no, adelante con tus últimas preguntas. Siempre hacemos esto. ¿Qué le recomienda a los jóvenes que están aspirando a ser actores? Porque usted lo ha dicho, una persona que ha hecho tantas cosas, tantos personajes, que ha hecho películas, que ha escrito libros, guiones, en fin, ha hecho de todo un poco. ¿Qué le sugiere a los chicos de hoy en día que tengan en cuenta? Bueno, chicos de hoy en día, ustedes tienen que entender que este trabajo, esta profesión, a mí no me gusta que le digan oficio, por ejemplo, porque eso de llamarle a un trabajo oficio, en el caso del arte, es muy contraproducente, porque eso supone que no necesita una formación teórica. Y lo que les recomiendo es que se formen y que entiendan que la formación de un artista, de un actor de manera particular, nunca termina. Eso es un campo de investigación infinito. Y para poder volverse un artista creador, un actor artista, la formación tiene que ser y la investigación tiene que ser una actividad que tienen que sostener para siempre. Uno no puede pensar, ah, ya descubrí la forma de ser buen actor. Eso no existe. Eso no existe porque cada nuevo proyecto, cada nuevo guión, cada nueva obra de teatro, cada nuevo libreto de televisión es un nuevo reto, un nuevo desafío, y hay que enfrentarlo casi, casi como si partieras de cero, ¿no? Y lo más difícil, precisamente, que es lo que hay que desarrollar en el camino de la formación actoral es aprender, fíjate que parece paradójico, ¿no? Aprender a desaprender, aprender a desaprender. O sea, tú haces un personaje y porque tuviste éxito, de pronto no quieres ir, entonces ya, ya resolviste cómo es... No, eso no es verdad. Eso es un error. Es un proceso. Hay que saberse sacudir, quitarse encima precisamente eso que hiciste y partir casi virgen al nuevo proyecto. Bueno, me gustaría y le voy a pedir este favor que se despida de la gente de satélite como Hermes Pinzón. Amigos de satélite, he estado muy contento en esta entrevista, ¿no? Con Cidil, con Mateo, con Karina y espero verlos pronto. Por lo ahora, cuídense. Sé que estamos encerrados, pero ya pronto saldremos, pero tengan en cuenta, el diablo es puerco. Muchísimas gracias, Jorge, de verdad, un placer haberlo tenido aquí. Con mucho gusto. Y le vamos a seguir la pista. Claro que sí. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Un abrazo por esta oportunidad. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hablaremos más despacio. Definitivamente. Chao. 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 Chao.